Una narcoorganización dedicada a la venta de droga a mediana escala, hecho que generó el aumento de robos, violencia y drogadicción, fue desarticulada por las autoridades de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública. Oficiales de la Policía de Control de Drogas lograron desarticular una estructura que operaba propiamente en Ciudad Neily, en el barrio El Progreso, conocido como El Hueco, donde esta organización, liderada por cuatro mujeres y dos hombres, de estas cuatro mujeres, tres tenían antecedentes, incluso una tenía 45 causas penales por el tráfico de drogas, otras por robos, hurtos, etc. Este grupo había construido una serie de precarios para la venta y consumo de droga. Al parecer, esto lo realizaban en un terreno municipal localizado en el barrio El Progreso, conocido como El Hueco, en Ciudad Neily, de Corredores en Punta Arenas. Sin embargo, fue derribado por la Policía de Control de Drogas y la municipalidad local. Los ciudadanos realizaron en el año 2010 a la fecha un total de 94 denuncias ante la línea confidencial y a partir de ahí los oficiales empezaron con la investigación determinando que cuatro mujeres y tres hombres integraban el grupo organizado. Igualmente, dicha organización tenía como base de operaciones la zona sur, específicamente Ciudad Neily y sus alrededores, razón por la cual la policía efectuó durante este jueves 3 de septiembre el allanamiento simultáneo en seis inmuebles donde estuvieron a los sospechosos. También la Policía de Control de Drogas decomisó un millón con 14.300 colones y 49 dólares dinero en efectivo que se supone fue obtenido como resultado de la ilícita venta de drogas, a la vez 300 dosis de marihuana, 189 de crack y una romana, misma que era usada para el pesaje del ilegal producto. Las mujeres que lideraban la venta de drogas se pretendían camuflar en el precario construido por el clan. Los hombres, dos de ellos, uno tenía antecedentes por el tema del tráfico de drogas igualmente, sin embargo, esta estructura se valía de una especie de precarios que construyeron en un terreno municipal donde ahí aparentemente traficaban y comercializaban la droga en este sector de Ciudad Neily. Una estructura de seis personas que ha sido desarticulada, lo cual permite llevar un poco de tranquilidad a esa zona donde incluso había denuncias a través de la línea 1176 donde las personas manifestaban el temor con el que vivían a raíz de la forma en que operaba esta estructura. Los detenidos por el delito de tráfico local de drogas y quienes integran la estructura de venta de drogas son cuatro mujeres de apellidos Sosa, Montoya, Valle y Menocal, mientras que los hombres fueron identificados como Carranza, Mora y Montoya.